Vamos a ver amigos, esto no puede ser, el anterior episodio perdimos contra el Team Star, cosa que es imperdonable, vale, así que habrá que subir un poco de nivel amigos, he estado un poco farmeando niveles, vale, pero creo que no sea suficiente, vamos a ir, yo creo que podemos ir ahora al gimnasio Pokémon, vale, porque el líder creo que es nivel, es menos que el Team Star, no, así que yo creo que conviene ir primero ahí y luego ir al Team Star, vale, así que vamos ya chicos al último líder de Team Star. Al gimnasio, para luego ir ya al alto mando, vale, que ya será otra historia, la liga Pokémon, pero oye, vámonos, regresamos a las tierras nevadas, justo aquí en la Sierra Nevada, tenemos un punto para llegar, vale, y ahí pues iremos ya al gimnasio, yo creo que esta zona es conveniente, vale, nos fuimos más lejos y el nivel está un poco por encima de nuestras posibilidades, creo yo, así que nada, gimnasio Pokémon, justo aquí, aumentamos un poco el nivel, para que mis Pokémon, eh, aquí hay un bicho de esos, míralo, grande, jeje, y venga, saltamos, let's go, directamente, eh, chicos, es lo que haremos hoy en este episodio de Pokémon Púrpura para Nintendo Switch, ya vamos por el episodio que, 27, 26, no tengo ni idea, no tengo ni flowers, pero, tenemos un equipo, he hecho un par de cambios, bueno, un par de cambios, he hecho un cambio importante, que debéis saber, fijaos con el cambio que he hecho en el equipo, espera, 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 ahí está, chicos, tenemos a Corvik Knight, eh, no sé si va a durar mucho aquí, vale, por ahora está Corvik Knight, ya veremos si sigue o no, pero bueno, puede ir bien, y Meuscarada está un poco tocada por eso, eh, que por cierto, tengo a Pokédex, ¿cómo debe estar ahora, chicos? ¿Cómo está la Pokédex? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver, a ver, a ver, eh, tenemos premios, toman, eh, 10 Needle Balls, y Púrpura, 5, saquetos de polvo estelar, y Púrpura, chicos, hay aquí trabajo que hacer, eh, y 3 caramelos de experiencia media, y, y, casi, 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 Blood Ball, eh, tendremos ahí, cuidado, eh, mirad como está ya llenita esto, eh, tenemos atrapados 116, Pocos, eh, todavía quedan muchos por capturar, pero bueno, poco a poco, chicos, poco a poco, ya voy, ya voy, ya voy, vale, sin prisas, eh, amigos, no pongáis prisas, eh, jajaja ¿Has encontrado acumulación masiva de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De un Pokémon raro aquí o qué? ¿Dónde está esto? ¿A acumulación masiva de qué? ¿De qué Pokémon? ¿Estos qué tal? ¿Estos Pokémon? No los tengo, ¿no? Oye, 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 bueno, ya me ha agredido, ya está, no voy a marcarlo, ¿Sabes? Esto no lo tengo yo, creo, Frostmoth, no lo tengo, no lo tengo, eh, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Una mega patada? Patada, fuerza bruta, haremos, creo que, espero que no lo mate, efectivamente lo me ha matado, jajaja, ha muerto, chicos, lo siento, es enorme, ojo cuánta experiencia da esto, eh, ese señor, eh, a ver, un segundo que ha habido de Pokémon, rápidamente, rápidamente, Rai, aquí no, aquí, siempre con los botones, Como podéis ver, como podéis observar, a uno más bajito, tanto es casi iguales, eh, chicos, está, está muy bien, eh, está muy bien, estupendo esto, Corby Knight, ven de arriba, amigo, que te sacaremos ahora, eh, ahí está, 42, a ver si capturamos alguno, al menos, ¿no? Para tener alguno en el, en el equipo, ojo, apareció detrás, eh, cuidado, eh, eh, está nervioso, no puede hacer nada, claro que sí, está como nerviosito, eh, plancha corporal, efectivo, pero tampoco tanto, a ver si no lo matamos, espero que no lo mate, Buena, ahí está, a puntito de caramelo, si señor, Pokeball, Ultraball, al canto, vamos allá, a ver si lo capturamos para nuestro PC, en la Pokédex, para ir poco a poco ampliándola, ahí está, qué bien, Frostmoth, atrapado, sí, toma, experiencia tope, si señor, y dejadme que saque el Pokémon aquí para que el pequeño pelea un poquito, que sí, 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 ahí está, No tiene evolución No tiene evolución Es tocho, tío, el Covernight Es tochísimo, mira, 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 es tochísimo, chavales Es tochísimo, hay para que entrenar el Pokémon El cual, ¡ey! Ah, no El cual debería mostrar la pelea contra él Venga, vamos a pelear un poquito Para humillarlo, más que nada, ¿eh? Para empezar el episodio con humillaciones a la gente De la montaña, a los montañeros La cantautora Mercedes, se llama Cuidado, ¿eh? Cuidado con los nombres que le ponen A los entrenadores, ¿eh? Menudos genios La pregunta es contra este ¿Qué? ¿Durará un turno o no durará un turno? Poco eficaz, poco eficaz, chavales Vamos muy mal, hemos puesto Pokémon, ¿eh? O sea, hemos puesto al peor Pokémon que podríamos poner contra él Voy allá con Garchomp, Garchomp lo pesta demasiado, ¿eh? Cinta fuerte, está muy fuerte También, aunque Bueno Bueno, 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 necesito un Pokémonada Si puede ser, Ray Necesito un Pokémonada, sí o sí Con un Pokémonada, vamos Vamos que sobraos Pero claro ¿Qué Pokémonada pongo? No tengo ninguno, de hecho, ¿eh? Terra temblor Ahí está Creo que se va, ¿eh? Se va Ahí está el carajo Vamos, debilitado, amigo Siguiente Pokémon que me va a sacar Va a ser la atención O ninguno más, pero, ¿eh? ¡Ah! Ya perdiste, ¿eh? ¡Qué fácil fuiste! Pues nada, me voy al Ginexio Pokémon, ¿eh? Eso, sigue cantando Sigue cantando, amiga Sigue cantando ¡Ey! Eso brilla, ¿no? ¿Por qué brilla eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué brilla eso? ¿Por qué brillaba eso, amigos? No creo que sea un... Un Shiny, ¿verdad? Es porque es muy brillante y ya está, ¿no? Plancha corporal Pico taladro Pico taladro 80, 80 Igual A ver, ¿qué tal así? Por favor ¡Se murió, amigos! ¡Se murió! ¿Qué es lo que hay, chicos? Ya me diréis si era un Shiny o no era un Shiny No tengo ni flowers Eh Ahora sí, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Let's go! Oye, oye, oye Creo que no he marcado el sitio bien, ¿eh? Creo que no he marcado bien el sitio Porque está muy apartado, ¿eh? No he marcado, efectivamente No he marcado bien el sitio Y me estoy yendo a otra parte que no era Es que es aquí, compa Es que es aquí Marca destino Es que, ¿ves? Te ibas a otra parte que no era Volar aquí Regresamos a otro lugar Es que me se me ha ido Se me ha ido la olla, chico Lo siento, lo siento, lo siento Vamos ya al gimnasio directamente Y... Lo ventilamos ¡Pum! De una, ¿eh? De una que lo ventilamos, amigos ¡Cuidado! A nuestras ruedas ¡Cuidado! Está aquí delante Está aquí, chicos ¡Gimnasio! Tipo hielo Foto, foto aérea Qué bonita foto aérea, ¿eh? Fijaos Foto aérea ahí Qué bonita ¡Jeje! ¡Y vamos! ¡Woohoo! ¡Eh! Una pokeball aquí Justo caer, ¿eh? Eh... Debería curar unos Pokémon Y vas a pillar el checkpoint este Bien, un guapito Ah, por cierto ¿Cómo? ¿Cuántos he derrotado ya? Para ver si he completado la misión Hola, sí Hice... ¡Nueve! ¡Ah, son diez! Siempre es uno más Bueno, la estafa Bueno, la estafa, ¿eh? Siempre Cubramos a los Pokémon ¡Tut, tut, tururut! Ahí, 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 ahí Venga Cúranos enteritos, ¿eh? Queremos a Corby No sé qué elemento será este Será tipo hielo, ¿no? Supongo No sé qué va bien contra hielo No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni flowers, amigos Será hielo seguro, ¿eh? ¡Oh! ¿Esto qué es? Paisaje nevado Desata una nevada De cinco turnos Muy bien Felicidades Felicidades Ojo, destino logrado, ¿eh? Ojo, Pokémon por aquí Antihielo Eso, vendrá bien el antihielo Sí, 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 sí Algo más Este, compa Míralo Para la saca Esto ¿A quién me puede decir para qué sirve? ¿Alguien experto? Un Pokémon experto por aquí en el chat En el vídeo Que me dejo un comentario, por favor Me diga Ray, esto sirve para conseguir X cosa Se lo agradeceré de todo corazón ¡Oh! ¿Cómo estás? Mencía Estamos ante el último, ¿eh? Cayena me ha michevado de este último gimnasio que te falta por superar Por eso estoy segura de lo que... Que lo que tienes en el bote Vamos, como me llamo Mencía Si la super te tiene fichado Por algo será Creo que voy a ir a buscarla Y así te llamamos las dos juntas ¿Qué ocasión lo merece? Que la ocasión lo merece Espero que resulte un combate productivo Tanto para ti como para los espectadores Lo va a ser Mencía Mencía No me dejo otra barra Bienvenido al gimnasio del Sierra Napada Oh, para ya Antes de nada Debo inscribirte como aspirante Aspirante Te llamas ahí, ¿verdad? Sí Si quieres desafiar al líder Al líder Grusha Grusha Debes aprobar el examen Sí, muy bien Y consiste en un eslalón Eslalón gigante Un eslalón Un eslalón, perdona Debes llegar a la meta de la pista Alamos de tu Pokémon Dura Dentro del tiempo límite Ah, guay Te darán más detalles en el punto de salida Para llegar a sube la cuesta Que hay a mano izquierda Nada más salir del gimnasio Mucha suerte Me han comido esto, eh A no ser que haya obstáculos raros Raros Pero haremos, chicos Una bajadita en esquí Pero sin esquís Con la montura En cara de esquí Hacia el parque arriba, eh, chicos Es que da igual, chicos Algo así Y subo Tal cual así, chicos Ahí está La prueba Del eslalón Buenas Te estaba esperando Ese es el punto de salida Del eslalón gigante No tiene mucha complicación Debes descender Con tu Pokéventura Por nuestra pista natural Si alcanzas la meta Dentro del límite de tiempo Es aprobado ¿Quieres empezar el examen Ahora mismo? Sí Estoy listo Nací listo, crack Disfruta Entonces las hermosísimas Vistas nevadas Venga He de bajar normal por la curva O puedes saltar directamente la meta Porque a lo mejor puedes saltar, ¿sabes? No, he de pillar los checkpoints estos Vale, vale No vale hacer trampitas Rai Que te conozco Ojo, ojo la bajada, ¿eh? Qué guapa, ¿eh? Qué guapa la bajada Vamos para allá, ¿eh? Let's go Vamos Turbo Vamos Arranca Dios, qué lento Oh, qué guapo, ¿eh? Ahí estamos Qué lento va esto, eh, amigos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Pasamos todas No sé qué tiempo voy a hacer Un minuto y medio Espero que llegue Bien, ¿sabes? Porque me noto lento, ¿sabes? Ah, ya llegamos, ya Ya llegamos Ah, ya está Aquí viene, aquí viene Porque vol, aquí viene porque vol, ¿eh? Ya estamos O sea, ¿alguien hace más de un minuto ahí? ¿Un minuto adicional? Si fuera un minuto aún Pero un minuto y medio ¿Un minuto y medio? ¿Cuántas segundos? Porque es Con un minuto suficiente Y si no Que lo reintente Pero es que puedes ir a la pata Que llegas más pronto incluso Sí Venga Ojo a la batería del mando Se me agota, ¿eh? Cuidado Esto no es broma, ¿eh? Déjame cargar aquí Un segundo Ahí está, conectado Eh, ponte a probar El salón gigante Ok Bien hecho Has hecho un descenso a la altura De un auténtico profesional Gracias Browston Pues me voy Me voy ¿Por qué no hace checkpoint esto? ¿Por qué no se Desbloquea? A lo mejor estoy al lado Y no me deja No sé Vamos Vamos A la prueba Baja, 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 baja Entrando Y ya tal cual Le desafío, ¿eh? Me pregunto si podré Es que a lo mejor ¿Sabes? A lo mejor es muy chungo Y aún no puedo Me has impresionado Gracias Me has impresionado Enhorabuena Gracias Te has ganado Derecho a rezar Gracias ¿Querés hacer Enfernalidad del gimnasio? Sí Es el último, chicos Es el último Me da un poco de De miedo Porque no sé Qué nivel estará A todo Si hubiera una pista Pero alrededor Al menos los Pokémon Están un poco A cuarenta y pico Supongo que estará Como máximo 50 ¿No? Creo yo Y si es así Es muy bajo ¿Eh? Nivel Se me da la olla Totalmente He ido a otra parte Sin querer ¿Qué dices tú? Ojo ahí llega, ¿eh? Ojo Súper abrigado, ¿eh? Que va Así que estás aquí Que frío Dice ¿Has venido a desafiarme? Pregunta Me llamo Crucia Antes me dedicaba al Snow De forma profesional Y ahora soy el líder De este gimnasio He visto cómo te manejas En la pista Pura sangre fría Dice Sin embargo No te confíes demasiado Las montañas nevadas No son ningún juego ¿Cómo no te lo tomes en serio? Cada descenso Podría ser el último Como Lo mismo puede decirse De los combates El momento más peligroso Es cuando crees Que ya los dominas Y te confías No es el día ideal Para enfrentarte a mí Yo que tú Escapar Recapacitaría Pero tú verás Debes combatir ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué haces tú más fría? Bueno Tú mismo Es mi trabajo Así que no te lo tomes a mal La paliza Que te voy a dar Yo voy a salvar O sea Relájate tú ¿Sabes? Huye tú Más bien Voy a mostrarte Que la realidad Es tan gálida Como la misma nieve Ojo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Líder gimnasio! ¡Gruisha! ¡Te desafía! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Qué Pokémon! ¿Qué nivel es tu Pokémon? ¿Qué nivel es tu Pokémon? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Por favor Por favor Que no sea muy dicho nivel ¿Eh? No me quiero liar otra vez Eh, nervioso Estamos Ah, 47 Y le saco como 10 niveles Casi Madre mía Pico taladro para ti My friend O sea Van a durar todos cero Mira que pajarraco más grande tengo Es enorme El pajarraco este Es enorme, chavales ¿Dónde vas con esto, Ray? ¿Dónde vas con esto? Te has flipado un poco Cambiar Que saca Beartic No sé qué es Beartic Pero Me la trae al Pyro El Pokémon que sea este Me voy a sacar un poco A pasear ¿A cuál sacamos a pasear, amigos míos? ¿A cuál sacamos a pasear? Yo sacaría A Carchoma A pasear un poquito Va a ser Chum Va a jugar Oh, venía a jugarnos Un poco aquí, eh También Carchom Como sea tipo hielo Me he molido también, eh Yo contra hielo Vamos muy mal, eh Beartic Es un ártico Ahí está Un Beartic Un oso ártico Claro, claro, claro Claro, claro, claro Amigos Pues haremos una garra metal ¿Sabes? Heavy metal Garra metal No está mal Super eficaz, eh Chuzos Ahí sí que pillamos Ahí sí que pillamos Ahí sí que pillamos Super eficaz Carchom Esto no lo doy yo, eh Este Ignacio no, eh Este Ignacio Si eso otro día, eh Sacamos Sigo con Corby Knight Es que Es que lo peta demasiado, eh Es que lo peta demasiado, amigos Corby Knight Corby Knight Let's go, my friend Dale ahí, papi Dale ahí, papi Y No puedo comer vallas, mi rival, eh Así me gusta Que no coma vallas Picotalador otra vez Let's go Aparte va rapidito, eh Debilitado, crack Yo creo que ya Me quedo con Corby Knight Y se acabó O sea, el suelto puede Contra cualquier cosa Que le metan Sí, sigue con este y ya está Haremos tetra Cristalización algún día, eh Con este Yo creo que sí Aparte es No, es tipo fuerza, eh Uh, qué tocho, ¿no? Este Pokémon Qué tocho, qué tocho, qué tocho Dale un pico Taladro otra vez a este Ya verás cómo va a volar Uf, qué poco hemos quitado, eh Pirueta helada Cuidado La piruleta Más bien piruleta es Plancha corporal, ¿qué tal? A ver Por saber, eh Ah, pues mira Super eficaz, eh Me gusta Pirueta helada Uh, qué poco quitas, amigo Qué poco quitas Qué poco quitas Pico taladro Otra vez y al próximo Hago la tera Cristalización Qué bien, eh Esto es otra cosa ya, amigos míos, eh Altaria Sigue, sigue, sigue Sigue con este Pokémon, amigo mío Que La vamos a hundir En la miseria La haremos tragar sus palabras Un poco, eh Eso sí Una flipada La Brawl Stone esta Altaria Ay, venido de pajarraco Que está hecho este Pokémon Venga Plancha corporal Let's go Ojo, eh Se viene Se viene el golpe Mira, 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 mira Es tipo lucha, ¿sabes? Un poco, un poco loco, ¿no? Se trae un puño en la cabeza Míralo El puño en la cabezona Esto para el competitivo mola Porque Se puede esperar cualquier cosa ¿Sabes? Es un buen giro de los acontecimientos Cuidado, eh Cuidado También lo hace Se copia Se me copia Ahí estamos Ojo al pájaro, eh Ojo Ojo, qué bonito Qué bonito así De hielo Precioso, eh Oh Qué bonito pájaro Una pena que se vaya a morir Una pena La música es un poco de igual A Pokémon espada y escudo, eh Suena un poquito igual Suena Tiene un toque No es igual, igual, igual Pero tiene un toque Un aire Rayo hielo Creo que no me va a reventar Demasiado, ¿ves? 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 Ahí el tema Planche corporal otra vez Vamos Vamos allá Se viene Chof Y explotó Implosionó Míralo 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 Ha durado el gimnasio Como cero coma, ¿no? O sea Menudo episodio más corto Hemos hecho aquí, eh Ojo, sube el nivel también, eh Corbinite Cuidado Qué pena, amiga Todo se fue al karate Tu pasión Ha derretido mi hielo Ocho mil monedas Nada mal, eh Nada, nada, nada mal Bueno, compa Otro día será, eh Dice Ya veo Has decidido abrirte paso Hacia el futuro Con autosiasmo Desafiando a la adversidad Me recuerdas a mi antiguo yo Bueno, olvídalo Me... No he dicho nada Toma, aquí Tienes tu medalla de gimnasio ¿Cómo? ¿Que quieres sacar una foto conmigo? Sí, claro Uf Este tipo de cosas Me suele dejar frío Pero bueno Haré una excepción Qué remedio Selfie Ahí estamos los dos Obligados Grande Eh, muy bien, eh Qué bien Qué bien, qué bien Qué bien Que tengamos ya Todas las medidas necesarias Con esta medalla Ya tienes ocho Ahora podrás atrapar A cualquier Pokémon Más fácilmente Ya ninguno Y ninguno te responderá Con frialdad Cuando lea los órdenes A cualquiera ha dicho Ah, antes de que se me olvide Llévate también esto A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¡Pirueta helada! Grande Grande, grande, grande La pirueta helada Creo que te será Mucho más útil Que una foto conmigo Bueno, vuelve Cuando quieras Si no te importa Pasar un poco de frío Eso haremos, amigo Hasta luego Adiós, bicho Bicho extraño Helado Y con esto Tenemos un desenlace guapo Toma Lo has conseguido Ray Bacon Qué bien Y aunque antes te he dicho Que estaba seguro De que ganarías En realidad Era un manojo de nervios Tal y como preguía Ha sido un combate De una calidad excelente Ray Bacon ¡Hala! Ya has superado Todos los gimnasios Sí que eres genial Eso quiere decir que Así es Has reunido las ocho medallas De gimnasio Ahora cuentas con el permiso Para afrontar La liga Pokémon Y si superas el examen Obtendrás El rango de campeón Igual que hizo Tu amiga Mencía Espero pues Que aceptes Presentarte Al examen De campeonato De liga Pokémon ¿Dónde está esto amigos? ¿Dónde se ubica? ¡Ah! Ya estás tardando En conseguirlo Así echaremos Un mogollón De combates juntos Campeón Contra campeona Mientras tú Estás ocupado En la liga Pokémon Yo revisaré A concienciar Los movimientos De mis Pokémon Para idear La mejor estrategia posible Buena suerte Yo también Lo voy a necesitar Y se va Y se fue Me resulta extraño Volverla Así de Alborozada Pero supongo Que para ti Será algo normal ¿Cierto? Y radia Felicidad Por haber encontrado Un buen amigo Con quien poder Calibrar su talento Competir con un adversario A tu altura Te puede permitir Alcanzar una excelencia Unca vista Yo también Espero con ganas De la llegada De ese momento Culminante De estar esperando En la sede De la liga Pokémon En la noreste De la ciudad Meseta Chicos Lo tenemos Lo tenemos Amigos Tenemos ya Abierta Lo que viene Es la liga La liga de campeones Del alto mando Así que Pronto Pronto Habrá que ir A pronto Habrá que ir O sea Más tarde Que pronto Estamos Amigos Al nivel Que los Pokémon Están A nivel Bueno Están 56 55 56 56 59 Ven Gengar 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 Relájate Un poco Un poco Crazy Con ese nivel Aco Y queda Atención De una cosa Terrible Que es el Team Star Habrá encuentro En el próximo episodio No lo sé Ya veremos Amigos Pero mientras tanto Curamos a nuestros Pokémon Y Me despido Del Episodio Nos vemos En el próximo Ya Y no olvidéis Tampoco Suscribiros Al canal Que estamos a punto A punto A punto De presenciar Ya la final Y nada más Fuerte like Por supuesto Y campanita Super activada Si no Nos enteraréis Hasta luego Bye bye